y para nada es positivo el muchacho estamos activos qué tal señores con el de esto no lo pusimos ahorita porque él está con un robo de maragatón pero ya esto es para entrar a estos ponchos es correcto este es para entrar a estos ponchos ya esto es para entrar a estos ponchos vamos a ver qué pasa aquí nada de eso aaron aquí pero no 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 es que se ve aquí no estamos aquí como quiera buen ángulo ahí para que será que veremos hay hay un lují por ahí Hay una de ahí, por ahí. ¿Usted cree que nos sacamos de esto? Todavía no te marcha. Todavía está... Todavía está con algún cirio de tu cuarto. Mira ahí. Ahí. Nada de eso, varón. Tranquilidad. Debe ser así. Cabeza, cabeza. Cabeza efectiva. ¿Por qué cosa cabeza? Ay. ¿Cómo? Están ahí, por si acaso. Opera, opera. Estamos agarrando. Estamos convirtiendo. Opera, opera. Pues, y ahí, nos sacamos de esto aquí. ¿Puede ser el peor, ok? Ay, lo que nos vamos abocando. Ay, no, mala. Clanqueó durísimo ahí, mejor. C-3 no fue muy bueno, ¿no? Pero vamos a ver si todo duro coge la ventaja otra vez nuevamente. Está en la ventaja. Está en la ventaja, pero... No, el timón. No, dice que él tiene timón, pero... El timón no lo tiene, tiene la ventaja, pero es igual que el timón es eso. Ok, tengo una idea. Hasta aquí. Ay, buena. Hasta aquí, hasta aquí. Después de la ventaja, solito, y en verdad, esa, esa, mala. No te va a coger algo, sí o sí, esa es la, esa es la base. Ok, ah, yes. Va a caer nuevamente. Ah, pero dos veces. Lo estaba buscando. Ahí. Ay, muerto, cuidado. Pero uno de 16. En la cabeza de Joy ahora mismo, eso, peligroso. Bárbaro. Bárbaro, 36. Bárbaro, bueno. Bárbaro, jueguito. Ahí. Ahí está, 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 cuidado con ese rey. Si lo ponen 80 y le pongo un grab, se me quita ese amor. ¿No fuimos de aquí? ¿Pero que sí? Yo se oye ahí, dice que no, pero cabeza, efectiva. Tú estabas echando. Seguro, con punto por encima. Espéreme. Y veremos. Ahora vemos un roo y varón. Yo me lo imaginé, pero que no sabe, es que estoy ahorita, que está duro. Está sacando el carajo. Y si te gana con el roo, va a sacar tu niño. Y se va a jugar. Aunque te juro también ha hecho este macho con Mario y lo ha hecho bien. Ay, está acá, está acá. Bárbaro. Venga, me gusta el roo de... Sí, 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 hombre. Honestamente. Ay. Muy, muy bueno. Me pongo demasiado bien, bien rápido. Yo me voy a hacer remove eso. Siento que está en la melee. Me está muy claro, me burro. Me va a tirar la entrada. Cabeza. Yes, sir. Todo lo mismo, muestro. Yes, sir. Cabeza. No hay forma. Yo otra vez. Vamos a ver. Buscando la entrada aquí, Joy. No lo encuentro tan... Eso tomaba hasta ahí. Pero buen daño. Nos empujamos tranquilos para subir en paz. Ay, Dios, bro. Güey, güey. Ah, ah. Lo que te juro está demasiado claro, de verdad. Demasiado claro, de verdad. Ah. Wow. Pegó todo. Venga para atrás. No te pongas agresivo, bro. Cálmate, por favor. Que con todo y todo. Ya mucho, tengo un fusto de que te que pensaba así. Ahí. Otra vez. Ah, cabecita. A ver si. Ah, ah. Mi hermano. Tengo aquí. No contamos eso todavía. Te juro. No contamos esto. Pero, man, here. Ahora sí, encuentro esto. Lo que sea. Toma, tenés ahí. ¿Me entido? Ah, pero. Me acuerdo que metes lo que sea, bro. No es fuerte. Me entido tranquilo. Ay. Rebanado. Por, por libra, bro. Ahora vendrá libre, Mario, varón. Tú puedes detajar eso. Rebanado, por favor. Da. Ay. No, yo ahorita. Está claro también. Vaquero. Uh, ok. Por un poquito ahí. Después de los tiendas. Perdón, el dash. O sea, te da. No, lo vemos aquí. Agüita. Fueguito. Se jugó. Wow, buena. Ay, cabeza de nuevo. Está vivo. Ah, pero Dios mío. Ok. Ok, ahora sí. Ay. Bajo. Está para el lado. Breve. No, quizás. Yo a lo de nuevo no lo vimos. Pero otra cabeza está sobato ahí. La vi, la vi. Está moviendo esa cabeza, varón. Cuidado, tiene que estar ahí ahí. Exacto. Te juro muy inteligente. Sale de esa esquina porque lo puede colar. Lo puede colar, bro. Y más con ese rey, varón. Sí, lo puede colar. Ahí. 2-0 para Toguro, maestro. Es que está complicado ese rey. Es que Toguro se sabe eso. Tiene los poes de Efe. No todo el mundo. Porque Chaz ganó a tu dinero para la rata. Pero Chaz, Chaz. Yo ahorita jugando un... Roy DeCenter. Pero recuerda, recuerda que aquí el Mata Chaz es todo. El oficial, eh. Seguro es que le da más convincente a... A Chaz. Es una realidad. Vino de gala. Ay, agarrao. Viene a ser. ¿Cómo es que? Es un portil después de este equipo ahí. Como lo puso. ¿Cómo va a estar yo? ¿Otra vez para arriba? Para arriba tranquilo. No, varón. 0-0 de ese. Ay. Para afuera, tranquilo. Seguro lo forza a hacer cosas. O sea, a la vez que cae en esos... En esos... En esos... Para él correrlo y al suelo. Pero Joy muy inteligente. No ha caído mucho en las cosas. Que el mundo quiere que caiga. Para atrás. Ya. Este murió. Sí, sí. Este murió. Es negativo. Seguro también. Que el seguro sabe. Esos PDFs han bajado demasiadas veces. Seguro ha tirado esta partida de demasiadas veces. Como para saber exactamente qué hacer. Porque es mucho de la institución. Es el problema. En verdad. En esta partida. Y el seguro está muy, muy, muy claro. De todo. Es que me va a detrás. Es que la partida... La grata duro es un gran final loco todo el día. Este manalga. Es que si me está tirado tu burro. Con tu rampana que se partió. Porque estás tu burro casi se puede querer. Y tu burro está ahí. Ya está ahí. Caí se apoya tu burro. Tranquilito. Tranquilito. La grata duro. Digui. Bro. Te dio a ti que es claro que lo tiene. No relaja. Esa partida ya tiene claridad. No. Me decido. Como se da ahí. Párbaro. Qué rico. Atracao. Tranquilo. Rebote a forward smash. ah pero ya o ya o vamos a seguir ay 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 para afuera de nuevo yo aquí a negativos fuera lo que es muy inteligente negativo wow y que era medio obligado porque si el tipo no se ponía en esa le pegaba en el counter entonces lo bueno seguro tiró se pudo cerca de esa decisión lo iba a salvar puede recuperarse tranquilo vete tú estás lo voy a activar ahora pero que tranquilo que tú estás muerto ya yo puedo tiró un héroes un punto a lo que venimos a lo que venimos para que no todavía tranquilo todavía hay bueno para escalerita escalera y sí la venta de sí si estamos para el final el problema yo creo que le va a tomar el filo obligado a mario pero obligado este voto en la camilla y de forma para donde montó ese caballo ven con nosotros a caminar a caballo lo llevo hay un tour con la colombia y vimos todos vivos todo vivos todo papá pero no tiene guardadito ahí pero un baúl tranquilo no había pisado el piso otra vez y esther y esther pero pero que no pero poco hay se metió abajo la plaza seguro venga acá venga acá bárbaro me encanta como el señor se extendió no te metí en la patina pero estamos viendo de ahorita y